Hola amigos, aquí me encuentro donde me encuentro, en la maravillosa calle Villanueva con Claudio Coelho, aquí en la tienda de Feli Ramiro. Vamos a ver dónde está Feli para que nos cuente un poco de esta maravillosa tienda. Buenas tardes. Hola. Feli. Qué guapa, qué tal. Qué guapa, ¿está? Aquí con tu libro, con tu libro. Qué maravilloso. Con tu libro. Aquí estamos combinando un poco. Bueno, gracias. ¿Qué te parece nuestra tienda? Me encanta, me encanta, me parece maravillosa. Cuéntame un poco esta tienda, porque aquí estoy viendo por lo que me has contado tu tío, ¿verdad? Mi tío de inicio, que fue el que me ayudó desde que era pequeñito prácticamente. Este soy yo con más kilos, ahora estoy mejor, ¿no? Sí, hombre. Y este es mi hijo, que ahora mismo no está aquí en este momento, Miguel Ángel Ramiro, pero que es la tercera generación de sastres. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Voy a leer tu libro. Sí, sí. Y cuando leas tu libro, pues te explico todo lo que es la historia de Feli Ramiro, poquito a poco. Bueno, mientras tanto, miren qué maravilla. Mira, este... Claro, como tiene que ser. Me he dicho que... Esta sequeta es de smoking. No está hecha para mí, pero bueno, la puedo usar también. Pero podrías llevar la sequeta estupendamente. Le he dicho, lo mejor es un smoking para ti. Oye, cuéntame, aquí podemos escoger las telas, podemos escoger todo, las medidas... Nuestra sastrería es una sastrería de verdad. Y dirás tú, las demás son de mentira. No, yo hablo de la de Feli Ramiro. Nuestra sastrería invitamos a nuestros clientes. Nuestros clientes vienen, nos dicen la idea que tienen, para qué necesitan... Por ejemplo, yo quiero una americana de sport, porque voy con vaqueros. O quiero un traje para una reunión que tengo de trabajo. Entonces, primero le preguntamos para qué es, cómo es él, lógicamente. Y dependiendo cómo sea él para el tipo de reunión de trabajo o para el día a día, pues elegimos los tejidos, le tomamos las medidas, le ponemos una chaqueta para que también se vea él, digamos, la arquitectura de los trajes o de la prenda que sea. Y a partir de ahí, pues unas tres, cuatro semanas para la primera prueba. Y cuando la primera prueba está perfecta, aquí casi siempre está perfecta, pues luego ya, pues las que quieras. Pues no solamente pueden venir a esto, vamos a conocer aquí el sitio secreto de la sastrería. ¡Dios mío! Este es el sitio que más me gusta. Ven, 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 porque nos pueden tener aquí. La que se leía fue una idea de mi ángel, de mi hijo. Y te digo por qué. Sí. Tenemos aquí un pequeño almacén y entonces un día me dijo Miquel Ángel, vamos a poner una cafetería. Sí. Y, una cafetería, decir, sí, una cafetería. ¿Por qué cafetería? Pues porque aquí nuestros clientes a veces pues tienen que esperar, o pues lógico, porque a los clientes hay que darle el tiempo necesario. No podemos poner ni 20, ni 30, ni 40 minutos, el que sea necesario. Entonces, aquí, toma un café, un gin tonic, un tequila, cada uno lo que quiera. Y mientras tanto leen las últimas tendencias de Félix Ramiro, o sencillamente pues una revista, o otra revista, o otra revista, todas las que quieran ellos. Y, sobre todo, charlar y comunicarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comunicarnos. Pues, amigos, los invito a todos aquí a Félix Ramiro. ¿Dónde está? Pues en la calle Claudio Coelho, 19, esquina Villanueva. En pleno semana. Pues ya saben, si me quedan a mí bien los traje, imagínense a ustedes. ¡Los esperamos a todos! ¡Llevamos 30 años! ¡Gracias, guapa! ¡Gracias! ¡Gracias!